La crisis financiera le está pegando a una importante televisora que presuntamente se encuentra en apuros. Hace unos meses, parte del equipo de Sale el Sol, programa matutino de Grupo Imagen, abandonó la producción, pues trascendió que la empresa tenía deudas con la productora. Sale el Sol poco a poco ha ganado terreno entre la Audiencia Nacional, compitiendo directamente con Hoy de Televisa y Venga la Alegría de Televisión Azteca, pues hay gente que asegura que se siente más identificado con el matutino de Grupo Imagen que con los otros dos. A pesar del éxito que el programa va adquiriendo, a través de la columna Alfombra Roja de El Universal, se informó que personal cercano a la producción aseguró que la empresa tiene severas deudas en sus finanzas, motivo por el que no han pagado a la productora del matutino. Trascendió que el adeudo lleva meses y que, a pesar de la molestia, el equipo continúa trabajando en el proyecto y aunque hasta el momento ningún integrante ha dicho algo al respecto, el programa podría peligrar. Sale el Sol es conducido por Paulina Mercado, Mauricio Barcelata, Roberto Carlo, Ana María Alvarado, Carlos Arenas, Daniel Fridman, Luz María Cetina y Gustavo Adolfo Infante. En el mes de marzo, este programa también estuvo en medio del escándalo pues corrieron a Mónica Alcaraz quien era la productora del matutino. Ella indicó que su salida se debía a desacuerdos con Andrés Tobar, también productor. Como en los matrimonios hay cosas que ya no funcionan y las cosas deben terminar, pasan muchas cosas, como él tiene muchos proyectos, no podía estar al pendiente de todo lo que pasaba aquí.